Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido titano Vamos a ver una joyita de Colombia, una cumbia costeña Esa noche se titula El Sonámbulo, vamos a bailar, esa noche, allá Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido titano Vamos a echarle sabor Ya llegó el sonido de los ahijados, sí señor Acá es su pareja, vamos a bailar una cumbia costeñita, esa noche, vamos a bailar Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido titano Ya llegó la 425, sí señor Ya llegó la banda sin hígado, sí señor Oye una rica cumbia costeñita Oye que sorroso Vamos a armar la rueda esta noche, dice Una cumbia costeñita Así sabroso Arrimos de 78 revoluciones Hoy nos trajimos la torna a mesa Dice felicitando a la comandante Aguirre Oye su cumpleaños Comandante Aguirre Muchas felicidades Oye tu cumpleaños Es parte de los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido titano Es sabroso Ya llegó mi compadre Delfino Esa noche con los niños Ya llegó Andrés Iber Allí se hambre Dormido y mal vestido Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido titano El famoso Delfino, mi carnalito Sí señor Todos los bandas y locos Allá en el oro Allá nos vemos Desde septiembre Sí señor El chamaco, el chalú Javi Tavo El famoso Torta Ese tabito Escucha Qué rica cumbia coseñita Ya llegó Sonido tropical Salsero Ya llegó Rafael De Hinaldo Es el cabrito El chamaco Cristian Es el luna La famosa Salsero Madía Todraquete de Cuatepec Barrio Alto Sí señor Sabrázalo Escucha Ya llegó Y falsito Los chicos locos Isla Huaca Qué chulo Lo corrió Todos los niños Esfor Es el caso La pequeña Fabi Ya llegó Damián El famoso Ponja Stevie Siempre contigo Desde Zacateco Transcuna Sonido Chicano Vamos los riquis Esa noche Parnaval de la primavera Oye aquí en la Martín Carrera Sí señor San cuidado Señorelo Qué cosa Te voy a decir Ya llegó Sonido Huracán Mira que los cuento Es el Luigi Lo van Mi chamaco Albert DJ Rocha Mi voz Toda la banda De Isla Huaca Más perdido Hijos de la noche Lúñitos Aquelitos soñadores De aquí con Freddy El famoso Skapi